Aquí voy, concéntrate, velocidad de edición, soy veloz Millones de canales pequeños Yo desayuno canales Soy más que rápido, soy más que un buen editor, yo soy un influencer Quería saber qué chucha pasó, weón Qué mierda pasó, weón, o sea, éramos casi 400 seguidores y ahora somos menos Estoy retrocediendo, weón Bueno, dejando de lado mi sueño de ser youtuber Que, eh, por como vamos quiero agradecer a YouTube Con este dedo Bueno Río para no llorar Cabros, me acabo de dar cuenta que hace tanto calor en mi pieza Que quería abrir la ventana Y no me había dado cuenta que ya la tenía completamente abierta Y me estoy asando Primero que nada quiero decir que yo nunca me había dado vuelta a un juego Y creo que se podría decir que aún me falta darme vuelta al juego Porque llevo el 100% del juego Pero el juego tiene un 200% Y ahora sí, Cruz, vamos Vamos Creo que me morí Sí, te moriste Eh, reviví porque soy un dios Sí, bro Oh, espérate, no Vamos a volver a intentar Y por qué, por qué, por qué lo he intentado Porque fallaste todo, po, weón Le doy besitos Uy, tigao Imagínate que sea un trapito No creo, wey Es del mar, wey Sabes que es del mar también ¡Oh, mi pene! Es un, es un acuático El chiquito Toma esto, pu... Alto ahí Esto es un video para toda la familia Y no tiene que resultar ofensivo para ningún tipo de audiencia ¿Vos dices eso? Yo también quiero hacerlo Toma Es que, no, es que tenés que recargar todos tus poderes básicamente Cuidado, 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 cuidado Ahora, cuidado, ahora, Cruz Cuidado, ahora Esquive, esquive, tranquilo Ahora, esquive Soy buenísimo No he perdido ni una vida Toma esta bomba en la cara, pe... Alto ahí Esto es un video para toda la familia Y no tiene que resultar ofensivo para ningún tipo de audiencia Ay, no Cuidado, cuidado Lo y tec, lo y tec, lo y tec Ah Toma ¿Cómo sigo vivo, weón? ¿Cómo sigo vivo, amigo? ¿Y con las tres vidas? Es que sí, Julio, demasiado pro, amigo Demasiado pro, demasiado pro Mira, 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 mira Pumba Alto ahí Esto es un video para toda la familia Y no tiene que resultar ofensivo para ningún tipo de audiencia Oh, no, la están picando Sí, 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 es ok, es ok, weón Mira Toma Cuidado Cruz congelado Cruz congelado Cruz congelado, cruz congelado Y esto Uy, quieto Uy, no Toma, congelado Quieto Quieto Nos morimos al mismo tiempo que somos pro, wea Primera vez que formamos equipo, wean Bueno, ya no Olvídalo, jajajajajajajajaja ¡SEXO! Yo iba al sexo ¡No! Ah, creo que podía ayudar a tu compañero, wean, para que no se convierta en esa, wea En sexo Cuidado que esa pelota te mata Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Cruz! ¡Vamos, vamos, vamos! Este wallop, este wallop, este wallop, culio Mira, 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 te voy a enseñar cómo ¡Cruz! Usa cualquier mierda, wean, pero matala ¿Cómo lo hago? Ah, bro, toma Cruz, dale, 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 reinicia, wean Rápido, 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 culio Está la win, está la win, está la win ¡Win! ¡Win! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Tómala, cocha de tu madre! ¡Tómala, cocha de tu madre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tómala, wean, que arreadísimo, papá! ¡Uy, Dios mío! ¡Culeao, me duele hasta la alma, wean, de tanto! ¡Oh, wean, estoy súper excitado en este momento! ¡Me cogería un perro muerto! ¡No! ¡Colamos! No hace falta ni seguir con la martía, de verdad A ver, a ver, a ver ¡Oye, me, 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 me hace un brinco uso! Sinceramente, culio, lo estoy pasando bien, wean, pero... ¡Arma! ¡Sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Quita la alarma! ¡Au! Besito, 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 mi amor ¡Ay, tú! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me está llamando! ¡No, me están llamando, wean! ¡Y también me están llamando! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Para un pauso, culio! ¡Me están llamando, que arco! ¡Para un poquito, me voy a traer fuera! ¡No! ¿Voy? ¡No, no, no, no! ¡No alcanza, no alcanza! ¡Tira! ¡No tire super! ¡No tire super! ¡No tire super! ¡Guárdala! ¡Sí, ya sé, sí! ¡Ya estábamos pasando para la última fase! ¡Tómala, chavala! ¡Ya! Voy a cargar el primer ataque Yo creo que... Yo creo que voy a tener que tirar la super ahora, wean, para poder recargar otra, ¿cachai? ¡Tira primero el ataque y luego tira super! ¡Sí, es que no puedo hacer eso, wean, wean, con el ataque cargado por detalle! ¡Gracias! ¿Sabes los vergasos que son estos, wean? ¡Me vale vergas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué wean! ¡El cubo de la leche, Julio, me hace daño! ¡Qué mala palabra elegiste! Sí, es como una salpicadura Yo no tenía idea, Julio Yo pensé que te había fijado porque antes te había matado eso Sí, 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 pero te había matado Pero es que yo tuve el pensamiento de que eso pasaría, wean, no de que sea real ¡Oh! ¡HORRIBO! ¡Uy, me teletransporté justo a mi muerte! ¿Viste como es que ve eso, Cruz? Sí Cruz es un limbozo Ahora sí, voy a gastarlo, super solo para no morir, wean Ya, listo, listo, listo ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Uf! ¡Mi ratón, el ratón de verdad, el ratón! ¡Los ratones son el ratón! ¡Ya, vente pa' acá, vente acá! ¡Cada uno, no, no! ¡Cada uno, no! ¡Ya, espera, tira! ¡No, no, 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 para arriba! ¡Ahí ven, señor, dice! ¡Dale, dale, dale! ¡Con todo, con todo! ¡Con todo! ¡Dale! ¡Bien! ¿Verdad que va bien? ¡Va! ¡Nunca! ¡Nunca hemos llegado a la última parte, ¿cierto? Eh, sí, la última, sí ¿No te acordás que cuando hiciste que la sombrilla pensabas que estaba esa desesperada? ¡Dale, dale, dale! ¡Ya! Es que cuando te ponía a hablar, wean, como que me confundo, hermano Entonces nunca cacho que chucha va a pasar ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Esta es la última! La sombrilla hace daño, la sombrilla hace daño, la sombrilla hace daño Sí, 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 sí Y las rosas también, wean Las rosas también, cuidado, wean ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tienes menos vida! ¡Cruz, dale! Buena, 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 buena Cuidado, 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 cuidado Voy, 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 no pasa nada ¡Buenísima, buenísima! ¡Tienes menos ulti, tienes ulti, tienes ulti! ¡Listo, ganamos! ¡Listo, pena! ¡Oh, wean! ¡Lo decía de broma, culero! ¡Lo decía! ¡Me mame, wean! ¡Me mame! ¡Concha, tu madre lo decía de broma, wean! ¡Pense que íbamos a perder y todo! ¡Listo! ¡Hicimos bien! Soy buenísimo, wean, soy buenísimo Al día siguiente Les quería pedir perdón Si se daban cuenta que no hablaba mucho o lo que sea Era porque eran las 5 de la mañana en ese momento Era lunes Y estaba recién despertando Entonces, aún así Quería darme vuelta rápido al juego Entonces me puse a grabar como si no importara nada Así que... ¡XD! Siento que esta es la buena Era broma, bro Era bait Godalalizade ¡Ja! ¡Su!, la vaincuja! ¡No! Ouh ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡HUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUEHUE EspañaL students ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 Listo, listo, claro, listo, tómala Ya vencí al diablo, me tenís que estar putas weando hermano, vencí al diablo Pero espérate, ¿ya termina el juego? ¿O no? ¿Ya vencí, ya gané el juego o no we? Estúpido Dímelo al tiro Los hermanos habían derrotado al demonio y lo habían obligado a rendirse Aceptamos su rendición, diablo, dijo Cuphead reando Pero aún no hemos terminado Así y así Cuphead y Mugman destruyeron todos los contratos de almas Liberando a los habitantes de la isla de Intero de su eterna servitud al diablo Dios mío, estoy ansioso por cantárselo a todo el mundo, dijo Cuphead Los muchachos partieron a su casa a toda velocidad ¡Vamos! El último es una taza agrietada Bromeó Mugman mientras corrían Ya en casa los hermanos reunieron a todo el mundo Son libros, son libres, su deuda con el diablo Son libres de su deuda con el diablo No sé Cuphead Y ese demonio no nos va a molestar Añadió Mugman El anciano etétero literalmente rebosado de orgullo Me intertó, gritaban de alegría Tras tres, hurra, por Cuphead y Mugman Hip, hip, hurra, hip, hip, hurra Y así comenzó una celebración que duró todo el día Y los hermanos prometieron no volver a meterse jamás en problemas Y no lo hicieron Hasta la siguiente ocasión, claro Pero esa es otra historia ¡Gracias!